1-0 a la pizarra y vamos a la primera batalla de las damas en esta noche. Hoy la lucha es por la fortaleza y las medallas de salvoconducto por los famosos Norma Palafox y por los contendientes, la pantera de Nislovo. Cose 3, listas, 3, 2, 1. Duelo de velocidad, duelo de mexicanas, un derbi, dos que se conocen. Picó adelante el equipo de los contendientes. La pantera de Nislovoa y Norma Palafox a toda velocidad. Estás muy bien, venga. Se han enfrentado 14 veces. 9 victorias para la pantera, 5 para Norma Palafox. Las dos vienen por remancha en esta temporada. Ya están colocando las bufandas, concentradas, enfocadas. No se puede caer ninguna bufanda. Ok, después de eso regresa. Y la plataforma es inestable. Ya las coloca Palafox. Ya las coloca la pantera, concentradas. Ahora deben pasar por esa plataforma con las bicicletas. Pasos ligeros, pasos ligeros. Rafael el Brujo Soriano y Javier Sintrón dando indicaciones. Cuidado ahí, con cuidado ahí. Regresa, regresa, regresa. Se tiene que regresar la pantera, se cae la bicicleta. Le avisa el Brujo y también el juez de carrera. Esto la aprovecha Norma Palafox a toda velocidad. Dos vueltas y medias. En esa puerta giratoria. Y sale Palafox a toda velocidad. Concentrada la pantera. Dos y vámonos, vámonos, vámonos. Y ya se va a toda velocidad. Ahí vamos, vámonos. Denisto Boa. Uno. Dúan las mexicanas. Sangre veracruzana y sangre de Sonora. La tapa. Se hace presente aquí, en el circuito urbano. Después de ese, la tapa. Ya va pasando por encima del taxi Norma Palafox. Ya coloca la tapa a la pantera. Y a toda velocidad, con ritmo felino. ¡Vamos, Pante! Se sube la pantera. Ya te lo sabes, Pante, ya te lo sabes. Y ya comienza a armar el rompecabezas Norma Palafox. Respetando la numeración. Formando un círculo. Del número uno al número dieciséis. Esa es la primera etapa. La noche de hoy, en la zona de la puntería. A toda velocidad, enfocadas. Ahí está, Pante. ¿Qué ritmo llevan? Rápidas al momento de colocar las piezas y los números. Hasta el momento, el silencio de los colegas, de los compañeros, de los demás atletas. Ya coloca Norma Palafox. Eso, eso, muy bien. El juez de carrera da indicaciones a Norma que se regresó, colocó bien la pieza y comienza a lanzar. Falla, Norma. Derriba uno Palafox. Sigue herrando la pantera. Más bien, más bien, más bien. Va colocando las piezas, la pantera de Nisno Boa. ¡Vámonos! Ya coloca la pantera. ¡Eso, pantera! ¡Vaya, Pante! Falla Norma. Lanza la pantera. ¡Derriba la pantera! Eso, bien ahí, pantera. Han derribado uno, cada uno. Deben derribar primero todas las botellas del color de su equipo y posteriormente, como última, la que está en el medio. Derriba la pantera. Ahora, no tiene posibilidad, mami. Pero hay uno que se quedó en la plataforma. Prefiera acomodarla la pantera. Ya lo coloca. Le quedan dos a cada una. Regresa Palafox. Lanza Palafox. Derriba Palafox. Derriba la pantera. Le queda uno cada una. Y después la botella del medio. Vamos a tener otro gran final. Ya vivimos el de Showtime y el León. Y ahora este. Lanza en el mismo tiempo. ¡Eso! ¡Para Fox! Falla ahora. Es cuestión de velocidad. Se chocan por momentos. ¡Corre, corre, para, corre! Regresa la pantera. Lo puede liquidar. La felina. Falla. ¡Y Palafox! Norma Palafox. Viniendo de atrás. En la zona de la puntería. Pon el empate. En el circuito urbano uno a uno. Y el tiempo de Palafox. ¡3-16! ¡Hoy la lucha por la fortaleza y por las medallas de salvoconducto! Palafox, felicidades por ese primer punto para tu equipo. Victoria 67 de esta quinta temporada para ti. Cuéntame de la importancia de esa medalla que el día de hoy está en juego. Yo, desde que escuché que iba a haber medallas, yo sé la importancia que tienen. Eso puede cambiar totalmente la competencia. Me tocó vivirlo. Me tocó verlo cuando el venado fue ahí con Mac. Le sirvió bastante. Sé que nos pueden salvar. O sea, puede ser la diferencia. Entonces, desde que escuché eso, estaba con la mentalidad de hacer los puntos para mi equipo, primero que nada. Pero bueno, sabía que sumando mis puntos podía tener la oportunidad de ir por la medalla. Y bueno, gracias a Dios se me dio el primero. Bueno, gracias, Pala. Fans de Hexatlón, les recuerdo que para ver fotos, videos de Palafox de su equipo favorito, no olviden ir a telemundo.com diagonal Hexatlón. ¿Qué equipo se va a llevar la fortaleza la noche de hoy? Gracias, Pala. Gracias. Gracias por ver el video.